A ver cantinero, sírveme otra méndiga botella, que al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella. Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando, me siento desesperado, y a veces no sé lo que hago, tal vez ha de ser la muerte, que ya me ha de andar buscando. Sirva vino, cantinero, y tráigame otra botella, al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella, porque he firmado un contrato, que de casarme con ella. Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde, ni cuándo, pero la muerte me espera. Y así ha de estar cansando, para el día que yo me muera. Si algún día me da el divorcio, me doy derecho al invierno, Quiero preguntarle al diablo, si quiere que sea su yerno, y así conocer los mundos, y ser para siempre eterno. No sé que voy a morirme, no sé ni dónde, ni cuándo, pero la muerte me espera. Y así ha de estar cansando, para el día que yo me muera. Y caiga rendido en sus brazos. Y así ha de estar cansando. Y así ha de estar cansando. Y así ha de estar cansando, para el día que yo me muera. Y así ha de estar cansando. A ver Cantín.